qué es lo que mi gente cómo están ustedes pero que te inventamos positrones en las marcas cómo están ustedes cómo se sienten mi gente déjenme la luz vamos a lo fácil toda aquella persona que comenten este vídeo los voy a saludar mañana todito para que estén claro dios me lo bendiga a todos ustedes oye cuál es la vuelta mechito responde a suñiga sobre toyota prado no he visto nada vamos a reaccionar yo sé quiero reaccionar y quiero reírme porque yo sé que cuando mechito le dice algo a suñiga lo que más fue o me entiende así que yo quiero escuchar recuerden mi gente deja su like comentar los vídeos haga lo que ustedes quieran que este canal de ustedes así que sin más preámbulo vamos a reír un poco porque mechito sabe que de nosotros y bendiciones para mechito y para el equipo de trabajo también de él estamos positrones unos días pero se me dio olvidado contarle que el apóstol santiago estaba diciendo un vídeo que dice que le van a regalar una toyota prado y que usted cuando usted lo mire que ande manejando en esa toyota prado y que hasta chorrillo le va a dar de bravo de bravo porque me voy a poner bravo yo a ver otro pisado afeminado en una camioneta de esas no la compro o sea que la va a comprar no está pidiendo se la van a regalar la regalar una camioneta de esas tan caras así que con ahora cuesta en la prado esa cuesta no un bóbo no se acuestan si no tiene cómo comprar un carro que él quiere andar en buen carro que no sé qué que compre que trabaje y que ahí está seguro que va a andar en buen carro pero que él esté pidiendo que no tenga esperanzas que le van a darme esa es la facilidad de ser famoso me entiende que cualquier persona te puede regalar un carro lo que sea nada más un ejemplo a a mechito en cualquier momento seguramente alguien por ahí un millonario que lo vea que yo sé porque me citó en una cura me entiende cualquier gente con cuarto que lo vea me chito que sería como chito puede ver pueden ver estos vídeos ya no vamos a comprar una vaina mechito me entiende para que lleva un carro esa es esa es la ventaja yo diré me entiende de ser famoso que cualquier cosa tú cualquier cosa que tú quieras tú la puedes pedir y puede ser hay un digamos un 35 un 40 por ciento de que te la regalen me entiende por la cual tú haces ríe a muchas personas y me tiene lo que pasa con su con suñiga puede ser puede ser que encuentre un millonario por ahí que se ha frustrado con él y se la regale puede ser hay un 35 por ciento un 40 por ciento no le podemos dar el 50 por ciento nada porque no es seguro tú me entiendes pero bueno vamos al flow lo bacano sería como dice mechito trabajar quiere un carro tú trabaja y mete mano normal y te compra tu carrito pero si te lo regalas y no un carro de esos ya las conoce verdad es que son caras yo ya ve que cuando hemos salido y andado de las camionetillas pero a mí no me da ni gusto ni cólera nada usted ya se ha subido varias varias en eso mire el hijo de la gran puta contento que se va de tal vez usted no está seguro que se la van a regalar que tal vez se la regala de estar contento de su carro hijo de puta ese cerote no sabe que yo en helicóptero voy montando pero lo que para que él dice que dios es que es el se la da a él, dice, ¿verdad? ¿Cómo le va a dar Dios eso? Este hijo de puta es más bruto. Porque es cierto, ese inca pedirle a Dios y todo. Pero ¿cómo le va a pedir a Dios si Dios no tiene agencia para que le mande una agencia? ¡Ay! ¡Ey! 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 Me estoy final para que estén claro. A lo que no tiene. ¿Te acuerdas que una vez ya pidió un high look? Ya pidió una high look. ¡Ey! 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 Un saludo para Natanael, que yo sé, era un dominicano que le gusta mucho este video. Natanael, tú eras. Estuvieras pidiendo esa otra camioneta más, más mejor todavía. Ajá, sí, pues. Que toma mierda ese cerote, si no, si no tienes que ande a pie, así como yo ando, pero no ande pidiendo. Porque, ¿cómo voy a andar pidiendo yo lo que no, esperanzas no tengo, es que me regalen? ¡Qué bonito va a pedir uno, que regalen y que se la lleven a uno! ¡Qué huevos! Dijo la gran puta de veras, legalmente, no, no tiene, eso no tiene chiste. Dije que a usted hasta chorrillo le va a dar, dice, ¿cómo? ¡Qué puta! Me va a dar cólera, Augusto, que le anden esas mierdas. Ajá. Si no, para mí, vale verga mayormente, que tal vez me daría un poquitito de envidia. Ajá. De saber que él la compró. Ajá, sí, pues. Pero que se la regalen, que coma mierda, esa jamás se la van a regalar. Es que el otro día, el que fue el presidente de Don Duque. Yo fijándome bien aquí, Mechito tiene un machete de diabazo, eso es así de ancho, Jesús. Ay, 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 loco. Al que Mechito taja, ay, suñiga, si Mechito te taja con ese. Ay, 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 ay. No, no, pero nunca eso ni vele, ¿verdad? Duras, Manuel Zelaya, lo vio que iba detrás de él ahí porque lo andaba buscando. Ah, guay. Y él tiene una de esas Prado y lo subió ahí, pero él feliz. Él feliz, sí, como que montado en su nana. No, no, no hace falta decirlo porque dime tú, ¿cuántos miles de personas vieron a Mechito en ese helicóptero? Para que tú veas, ¿eh? Mechito después ya, no de viejo, sí, después ya de viejo podemos decir porque tiene su edad. Mechito, que Dios lo bendiga, le dé muchos años de salud y vida. Viste, después ya de... Está logrando cosas increíbles, ¿me entiendes? Logró hacerse famoso, montarse en helicóptero, cosa que yo sé que Mechito seguro ni la pensaba, ¿me entiendes? Pero eso es para que tú veas lo que es ser original. Eso es lo que pasa con Mechito, que él es original. A veces, yo sé, yo sé que a lo mejor habrán personas que se han ofendido con Mechito, que lo ven en la calle y tú lo saludas y seguro te responde algo mal. Y tú crees que ahí te estás respondiendo mal, pero lo que muchos seguramente no saben es que él es así. ¿Tú me entiendes? Él es así. No es que él te responde mal, es que esa es su forma, ¿me entiendes? Y por eso es que muchos se la cogen a pecho como Zúñiga, con el problema que pasó la otra vez. Pero esos fueron ya otros niveles, ¿me entiendes? Porque esos fueron problemas, tú supiste, de boca abierta, ¿se recuerdan? El problema de Mechito, ahí fue que yo lo conocí a Mechito, esas fueron las primeras reacciones que yo le hice a Mechito, cuando el problema con Zúñiga, que se estaban diciendo de todo. No importa la gente, si la gente no, legalmente, así como yo, soy bruto, yo no agradezco, no me da gusto que me diga el hijo de puta, que me mande una foto ya él en su caro, que se lo regalaron, se lo regalaron, su suerte, pero que le den, que coma mierda, porque eso jamás se lo van a regalar. Esas son caras, es que son caras, un carrito, yo te puedo decir, sí, pero una Prado, ey, una Prado. ¿Quién le va a regalar? Esas valen más de medio millón de billetes. Casi son caras, bien que está bien. ¿Quién le va a regalar ese hijo de la gran puta? No solo que ya está igual a mí de viejo, y tener esas ilusiones de andar manejando eso, que coma mierda, de repente, tal vez, si le van a regalar una bicicleta. Porque ya fuera cerca de la regala, porque son preparados. Miren, pues, va, entonces ya, mándenle el último saludo. Una bicicleta. No le mande el hijo de la gran puta, porque el pisado dice que yo, que soy malcriado, que él es un siervo de Dios. Este chiste tiene al señor, ese hijo de la gran puta de juguete lo tiene. Lo que le puedo mandar a decir es que coma mierda antes de que le regalen el carro, pero que esperamos de que el carro se lo van a regalar jamás. Es que son caros. En su vida se lo van a regalar el hijo de la gran puta. Vaya, pues, a ver, si me lo olvidé, a ver qué le digo. Bueno, si lo mira, bueno, si no yo me conformo con eso de que le digo, de que trabaje si quiere andar en buen carro, que no ande pidiendo. Y no ande pidiendo nada a nadie, porque yo sé que si tengo mi harto, si no, no mi harto, porque no tengo. Pero andar ahí, por favor, regáleme. Eso sí le puedo mandar a decir que por favor que pida pico, que eso sí lo va a hacer más fácil que lo vayar. Ah, mechito. Pero claro no, que coma mierda. Bajo el bechito. El bechito se la monta, no tiene que ver con eso. Ahora, si el apóstol Zúñiga respondió, déjenme en el link aquí abajo, porque aquí verás respuesta del apóstol también. Así que lo que estamos por si tenemos, bendiciones para el mechito que es mío personal, bendiciones para el que apoya, los quiero pedirle a todos y ustedes. El que comente este video va a ser saludado en el video de mañana. El que comente este video será saludado en el video de mañana. Estamos por citrones. Y que Dios me lo bendiga mucho.